estamos con un candidato al consejo de cali un candidato excepcional ya lo verán ustedes que defiende su ciudad cali hay para el valle el valle es lo demás el loma nos decían en el colegio de san bartolomé los bayunos llenos de orgullo por su ciudad hay cali la ciudad que recorríamos con toda tranquilidad por sus sitios más hermosos más emblemáticos como ahora dicen cali sumida en el abandono cali entregada a los violentos eso no puede suceder don andrés escobar candidato al consejo de cali muy buenos días muy buenos días fernando cómo estás un feliz martes un feliz martes en vísperas de estas elecciones esperamos que sea concejal de concejal de cali ese domingo en los días de la noche que nos lo confirmen así andrés cuéntenos cuéntenos de su número cuéntenos de su campaña cuéntenos de lo que usted le propone a los ciudadanos de cali para trabajar desde el consejo por ella por esa ciudad amada bueno mi ciudad amada dios mediante el domingo vamos a tener los resultados y nuestro voto es un voto 100% de opinión espero que podamos lograr los resultados esperados para trabajar fuertemente por la ciudad fernando los concejales del centro democrático vamos a jugar un papel primordial vamos a exigirle a la secretaría de seguridad y justicia de la alcaldía que garantice una política integral de seguridad para cali para los caleños y lo yo creo que para mejorar los índices de seguridad del distrito lo tenemos que hacer con estrategias que integren tecnología con la operación de las cámaras de seguridad que tengan reconocimiento facial y el aumento de pie de fuerza y eso también requiere la militarización de la ciudad un alumbrado público eficiente y óptimo la inseguridad y el accionar de la delincuencia aumenta en sectores poco iluminados y y fernando evidentemente también con la inversión y la generación de empleo y promoción del emprendimiento y nuestro ejército debe estar en las calles con la comunidad protegiendo las familias caleñas el trabajador honesto pueda salir tranquilo y que el empresario pueda desarrollarse con garantías tenemos que minimizar los delitos de alto impacto como son la extorsión el fleteo los homicidios todo esto se puso de moda desde que el estallido antisocial se promovió en el 2021 por los que hoy ocupan la casa de nariz también queremos impulsar la creación y la financiación desde el consejo de las redes comunitarias de seguridad es importante que los vecinos de cada comuna estén organizados en este mecanismo que esté articulado con la policía nacional y que también esté con los miembros de la reserva activa entonces y eso son parte de las políticas fuertes que que queremos manejar por ejemplo estamos con ese en desacuerdo con muchas cosas del gobierno somos oposición del gobierno por ejemplo esas políticas como pagar por no matar o sea fernando yo propongo que aquí en cali el distrito se comprometa con la generación del empleo para mujeres para jóvenes para la población de difícil colocación como lo son las personas mayores de 50 años que haya programas de intervención social de con el distrito debe haber inversión social y queremos realizar una gestión efectiva para entregar créditos blandos con intereses condonables a emprendedores que prioricemos las ideas de negocio de las mujeres de la población en condición de discapacidad y los jóvenes también queremos presentar un proyecto para que haya auxiliares de movilidad que durante los primeros 18 meses del próximo periodo se contraten 1500 mujeres y madres cabeza hogar y que dicho programa tenga un aumento paulatino y que sea sostenido hasta llegar a 3000 facilitadoras viales en 2027 bueno estamos pues como trabajando estudiando diferentes aspectos en cuanto a lo que viene siendo fuertemente nuestra bandera que es el tema seguridad y vamos a velar porque el presupuesto que va en el fondo de seguridad territorial el fonset el de la recuperación de conservación espacio público que sean intervenidos tras una planeación estratégica que que genera una intervención integral porque lo que viene pasando en cali pues es es nefasto no esto no puede obedecer a improvisaciones y y mucho menos pues estar super dedicados a a ideologías de del alcalde de turno es necesario con la red de ciudadano se tiene que ejercer control efectivo ejercer un control efectivo de la manera en que la administración invierte sus recursos quienes son los contratistas favorecidos y y la y la la ejecución de de los contratos por parte de estos es de verdad que la ciudad hizo muy mal negocio en volver a elegir al guerrilla al hijo del guerrillero y los concejales que apoyaron sus proyectos que trabajaron de forma cómplice o permisiva, inocentemente pensándolo, y nos dejaron sumidos en una ciudad con desorden, con mugre. Aquí se resalta el desgobierno, y eso lo que hizo fue sacar corriendo a los empresarios, y además que la administración apoyó los actos vandálicos y los bloqueos que triplicaron los precios de los alimentos. Y pues Jorge Iván va a entregar una ciudad deteriorada, endeudada y con vigencias futuras comprometidas, con un pésimo balance en Hacienda y sumida en la inseguridad. Bueno, y si yo quiero votar por Andrés Escobar y estoy en Cali, ¿cómo lo busco? ¿Dónde lo busco? ¿En qué tarjetón lo encuentra usted, Andrés? Bueno, Fernando, es el tarjetón al Consejo, se marca Centro Democrático, y el número dos. Número dos, Andrés Escobar. Sí, señor. Número dos, repito, repito, caleños, número dos, Andrés Escobar. Poco o nada puede ser el alcalde si no tiene un excelente consejo que lo respalde, que lo acompañe, que lo oriente, que le dé fuerza cuando le falte. Porque Cali necesita, como todas las ciudades del país, un gran consejo, y aquí tienen un excelente candidato, Andrés Escobar, Centro Democrático, número dos. Andrés, muchos éxitos, siga adelante con su campaña, que Dios nos guíe, porque a Cali la tenemos que recuperar. Cali, la ciudad maravillosa de Colombia, la perla del Valle del Cauca, necesita un consejo excepcional. Andrés Escobar, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Gracias a ustedes por la invitación. Dios te bendiga.